Hola, bienvenidos al Centro Astrológico.com.ar de la Escuela Aztlán. Hoy vamos a hablar de un factor astrológico muy importante, que son los nodos de la Luna. Y tienen que ver en nuestra carta natal con la misión que nosotros venimos a cumplir. Antes que nada vamos a explicar qué son los nodos de la Luna y también te vamos a facilitar a través de este video para que si vos aún no sabés en qué signos lo tenés, puedas conocerlo y a partir de allí tener una herramienta muy importante para tu autoconocimiento y saber también cuál es tu misión o tu destino en esta vida. En principio, aclarar qué son los nodos de la Luna. Si vamos a usar un gráfico, una representación, imaginemos que esta es la Tierra, así la representamos en astrología. Y como todos sabemos, nuestro satélite, que es la Luna, que describe una órbita alrededor de la Tierra, esta órbita la Luna la recorre en un ciclo, un mes lunar, que es de 28 días. Los nodos son los cruces entre las órbitas de la Luna alrededor de la Tierra y la de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, si nosotros vamos a hacerla como línea punteada, sabemos que la Tierra gira a su vez alrededor del Sol y como el Sol está tan lejos, nos queda chico el pizarrón, así que lo vamos a imaginar que está por allí. Encontramos que entre esas dos órbitas, que son campos de energía, hay dos cruces, que lo ejemplificamos de esta manera. Estos dos cruces son los nodos. Por eso los llamamos nodos de la Luna, porque estamos viendo la relación entre tres sistemas, sistemas Luna, Tierra y Sol. También otros planetas tienen sus nodos, pero eso es un tema más esotérico y más complejo que no vamos a evaluar hoy. Estos nodos son muy importantes porque la Luna es un factor astrológico fundamental. Tiene que ver no solo por ser nuestro satélite, sino desde el punto de vista de lo que es la vida en la Tierra, la Luna, rige todos los procesos biológicos. Esto, si ustedes hablan con un biólogo que tenga una mente abierta como para poder aceptar esto, o simplemente ustedes observan la naturaleza, la conducta de los animales, van a ver el apareamiento, los ciclos de migración, están muy regidos por la Luna. Y por qué no vamos a aceptar, ya lo hemos explicado esto en muchos otros videos, que los seres humanos, que no estamos separados de la naturaleza, también somos sumamente afectados por los ciclos lunares. Los nodos de la Luna, básicamente, por eso hablamos en plural, como decíamos recién, son dos. Y cada uno de ellos tiene un simbolismo astrológico fundamental. Ahora que entendimos un poco de dónde vienen y de que los nodos de la Luna no tienen una existencia física, sino que podríamos decir incluso que son puntos virtuales. Es decir, no puedo fotografiarlos, pero sí puedo entender que dos campos de energía en sus cruces generan una influencia particular. Se simbolizan en la carta natal de esta manera, con un símbolo que es así, y a este nodo, que lo van a encontrar en la carta natal de ustedes, lo llamamos, para diferenciarlo, el nodo norte. Luego, y en un eje que es de 180 grados, vamos a encontrar al otro nodo, que es llamado el nodo sur. Y que se simboliza, ahora lo voy a poner en verde para que visualmente se diferencie más, pero es exactamente opuesto, es el nodo sur. ¿Qué simbolizan estos nodos? Bueno, en principio, hoy vamos a hablar de los nodos en los signos. También tendríamos que evaluarlo en función de en qué casa se encuentran y los aspectos. Pero para ir a lo fundamental en este video y al primer paso de interpretación de los nodos, vamos a entender que el nodo norte representa, en nuestra carta natal, aquello que nosotros en esta vida tenemos que asimilar. Es decir, aquello que venimos a aprender, aquello que nos falta. Es como yo muchas veces en las clases pongo el siguiente ejemplo. Vieron cuando uno va al médico para hacerse un chequeo y el médico le indica hacerse un laboratorio completo, hemograma, hepatograma, etc. Cuando uno recibe el resultado y vuelve al médico y el médico ve y, por ejemplo, dice, bueno, falta hierro, hay anemia. Entonces, ¿qué indica? Bueno, si esa anemia es leve, indica una dieta, ¿no? Una dieta que incluya alimentos ricos en hierro o a veces incluso puede incluir un suplemento dietario de hierro. Bueno, yendo a lo psicológico, el nodo norte representa aquello que necesitamos asimilar, de qué tenemos que alimentarnos, tanto en nuestras relaciones, en nuestras actividades, como a nivel de nuestra conducta psicológica. Algo que tenemos que aprender. Por eso es que podemos asociar este nodo con el futuro. Porque es algo que todavía no forma parte de mi personalidad. Es algo que tengo que aprender a desarrollar. Y esto es algo importante, porque los nodos en astrología indican un camino a realizar. Es decir, no es una condición o una característica que nosotros ya traigamos desarrollada como en el caso, por ejemplo, de un Mercurio en un signo que indica un tipo de mentalidad, de un Venus en una posición que indica un tipo de sentimientos. Esto nos habla de lo que Uspensky llamaba la posible evolución del hombre. Es posible, no es segura. Ahí está nuestro libre albedrío, en elegir qué hacemos con nuestra vida, con nuestra energía, con nuestro tiempo. Ir en un sentido de evolución, de aprendizaje, implica que cada uno de nosotros logremos ir asimilando, ir metabolizando, ir desarrollando lo que nuestro nodo norte está indicando. A su vez, opuesto exactamente a 180 grados, como decíamos antes, porque es como un eje, tenemos todos nuestro nodo sur. Y nuestro nodo sur podríamos hablar de que tiene que ver con el pasado. Es decir, indica tendencias, experiencias, características que nosotros ya venimos trayendo y que, por un lado, podrían servirnos como una base para emprender nuevas experiencias, nuevos conocimientos, o bien podría funcionar, y esto es algo muy habitual, en cuanto nosotros no hagamos un camino de autoconciencia, que este pasado, que este nodo sur me esté anclando y esté funcionando como un apego, que esté funcionando como un hábito, un hábito mecánico, esté funcionando como un temor o resistencia frente a lo nuevo. Entonces, esto es lo familiar, es lo que ya conozco. Y si mi conducta se vuelve excesivamente conformista y no afecta a este proceso de evolución, puedo quedar, durante muchos años de mi vida, y quizás durante toda la vida, depende qué es lo que uno haga, quedar detenido en mi proceso de aprendizaje acá, en el pasado. Nuestra mente, cotidianamente, se está moviendo permanentemente, es un sistema de energía, como habíamos hablado en otros videos, nuestra psique. ¿Y qué pasa con nuestra psique? Muy pocas veces está en el presente, muy pocas veces está en el presente, siempre se está derivando en los temas del pasado o en temores acerca del futuro, y esos temores acerca del futuro o fantasías tienen que ver con lo que nosotros venimos trayendo sin resolver. Por eso la propuesta de todo este trabajo es encontrar el punto del equilibrio, que sería el presente, ni en un extremo ni en el otro. Bien, entonces, entendiendo un poco esto, que es lo que tengo que asimilar, lo que tengo que dejar atrás, es lo mismo que nuestro proceso de alimentación, donde nuestro cuerpo muy sabiamente ingiere los alimentos para recibir aminoácidos, minerales, proteínas, todo lo que necesita para mantener su vitalidad, y a su vez elimina los desechos de lo que no sirve. Bueno, esto es algo parecido, pero en el plano no solo físico, porque los nodos también tienen que ver mucho con la salud y con el metabolismo físico, pero también con lo psicológico. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a darte una guía para que vos puedas entender qué está representando tu nodo, vamos a focalizarnos más en el nodo norte hoy, de lo que hay que aprender. ¿Según qué? Según los 12 signos del zodíaco. Esto va a estar determinado por nuestra fecha de nacimiento. Y tené en cuenta que los nodos tienen un ciclo, un ciclo completo, que es de unos casi 19 años. O sea, ¿esto qué significa? Que cada 19 años, que es 18 y 7 meses en realidad, pero lo redondeamos, los nodos vuelven a la misma posición que estaban al momento del nacimiento. Y esto es una gran oportunidad. Significa que cerca de los 19 años y luego 19 años después, a los 36, 37 años, y así sucesivamente, tenemos una oportunidad más importante de hacer consciente esto que venimos a desarrollar. Habitualmente, antes de los 19 años, somos muy inconscientes de nuestra misión. Y venimos funcionando, más que nada, con nuestro nodo sur. Más que nada en función de condicionamientos familiares, sociales, del inconsciente familiar que recibimos. Y recién, en general, sacando las excepciones, a partir de este día, se da la oportunidad de empezar a funcionar como seres en busca de su destino. Bien, si tenés el nodo norte en el primer signo, que es el signo de Aries, que es un signo de fuego, podríamos sintéticamente decirte que el aprendizaje a desarrollar tiene que ver con aprender a tomar decisiones, aprender a ser una persona más autónoma, más independiente en la vida, dejando atrás lo negativo, podríamos decir, del signo opuesto que es Libra. Entonces, en ese primer eje, Aries-Libra, la importancia de asimilar a través del nodo norte, sería asimilar, como decíamos recién, la autonomía, la propia identidad, es decir, a través de un proceso de autoconocimiento, y dejar atrás los aspectos negativos de Libra, que serían una excesiva dependencia de los demás. Veamos el siguiente signo, que es Tauro. Tauro es un signo de tierra. Si tenés el nodo norte en Tauro, el aprendizaje a realizar es aprender a ser más consistentes, a mantenerse más firmes. Una vez que tomaste una decisión o que te pusiste una meta en tu mente, Tauro representa lo que es más estable en el zodíaco. Entonces, poder mantenerse conforme con la decisión que uno tomó y sostenerla, incluso frente a las dificultades. Es decir, como decíamos recién, sostenerse frente a una decisión. Dejar lo negativo de Scorpio, ¿qué sería? El estar permanentemente entrando en crisis. El inconformismo. Eso es algo que hay que dejarlo en pausa y poder mantenerse en una meta. Obviamente que va a haber momentos de la vida donde, por tránsitos, por revolución solar, tengamos que hacer algún cambio y también vamos a tener que llevarlo adelante. Siguiente signo es Géminis, signo de aire. En Géminis venimos a aprender el arte de la comunicación, el arte de compartir con nuestro medio ambiente cotidiano nuestros conocimientos. Y también aprender a escuchar y a prestar atención a lo que nuestro medio ambiente nos ofrece. Es decir, pone un énfasis entonces en el aprendizaje del entorno, del medio ambiente. Dejando atrás el aspecto negativo de Sagitario, que sería una tendencia excesiva a buscar siempre lo que está muy lejos, muy por fuera de mi alcance, las soluciones a la vida. Y muchas veces no nos damos cuenta de que los mejores maestros o las mejores oportunidades las tenemos a la vuelta de la esquina o incluso muchas veces en nuestro entorno más inmediato. Siguiente posición en cáncer. Cáncer es un signo de agua. Si tenemos el Nodo Norte en cáncer, el aprendizaje a realizar es hacer consciente nuestras emociones y sentimientos más profundos. Aprender a expresarlos de una manera equilibrada. Aprender a valorar todo lo que tiene que ver con el entorno canceriano, la familia, el hogar. Suelen ser experiencias muy importantes para las personas que tienen el Nodo Norte en cáncer. Entonces, asimilar qué podríamos decir todo lo que tiene que ver con la vida emocional. Es decir, por ejemplo, aprender a ser flexibles, aprender a adaptarnos, dejar lo negativo del signo opuesto, que es Capricornio, que sería justamente el exceso de rigidez, la frialdad, el ser una persona excesivamente ermitaña, solitaria y volcarse más hacia los temas de cáncer. El siguiente signo es el signo de Leo, signo de fuego. Y acá vamos a ir encontrando un patrón, porque ya hablamos del fuego de Aries y vamos a ver que los nodos en los signos del mismo elemento, que son una tríada, son triángulos, los signos del mismo elemento, van a tener aprendizajes no iguales, pero similares. Y el Leo que tengo que aprender a tener más confianza en mí mismo, a expresarme, a ser creativo y a ser generoso. Entonces, es el arte de la expresión, expresión positiva, expresión creativa, la confianza en mí mismo. Mucha gente que tiene el Nodo Norte en Leo, por ejemplo, justamente se caracteriza por tener baja autoestima, baja confianza en sí mismo y justamente es lo que tienen que desarrollar. Dejar lo negativo de Acuario, ¿qué sería? Dejar la tendencia a volverme una persona muy dispersa y a dejarme llevar por las opiniones de todos los demás, por el qué dirán y perder mi eje, perder mi centro. Luego tenemos el signo de Virgo, que es un signo de tierra. ¿Qué venimos a aprender en Virgo si tenemos el Nodo Norte allí? El aprendizaje es hacer más ordenados, más organizados, más metódicos en todo lo que hagamos. El poder desarrollar una mentalidad práctica, un intelecto, pero práctico, concreto, no disperso. Y el aprender a desarrollar otra de las cosas fundamentales que marca Virgo, que es el servicio. Es decir, dejar un poquito de lado un énfasis en la propia autoidentidad y en Virgo aprender a dar más espacio al servicio en la propia vida, que puede ser a través del trabajo o puede ser a través de otras actividades. Si tengo el Nodo Norte en Virgo, el Nodo Sur va a estar en Pisces y lo que tengo que dejar atrás son las fantasías. Y no confundamos fantasías con imaginación, que son dos cosas diferentes. Fantasía es lo que me deriva, no me conduce a ningún lado. En cambio, la imaginación es creativa. Vamos a pasar ya al segundo ciclo de planetas, de signos, perdón, a partir del séptimo signo, que es Libra. Si tenés el Nodo Norte en Libra, la balanza, el equilibrio, signo de aire, el aprendizaje a realizar tiene que ver con aprender a compartir con otros, aprender a trabajar en equipo, aprender a asociarme, el arte de cooperar, el arte de escuchar a los demás, el arte de negociar, de no querer imponer la propia opinión. Por eso, el aprendizaje fundamental, si tenés el Nodo Norte en Virgo, es la cooperación o la colaboración. ¿Qué tengo que dejar atrás del signo opuesto que es Aries? Justamente el individualismo. El excesivo énfasis en el yo y yo voy a mi ritmo y si los demás no me siguen, no me importa. En cambio acá, tengo que bajar un decibel y tomar en cuenta también a los otros. Por supuesto, si estoy en una mentalidad muy dualista, puede ser que de una polaridad me vaya a la otra de manera extremista. Y eso no es lo que propone el camino de los nodos, sino como decíamos al principio, el ir encontrando un equilibrio. Por lo tanto, no proponemos con esto volvernos unas personas excesivamente dependientes de los demás o dubitativas, sino tener en cuenta a los otros en las propias decisiones. El siguiente signo es Scorpio, signo de agua. Y si tenés el Nodo Norte en Scorpio, el aprendizaje fundamental a realizar es aprender a aceptar los cambios. Aprender a ver los cambios, las transformaciones, como un proceso absolutamente natural en la vida. De hecho, si nos ponemos a pensar, no hay nada que sea permanente en el mundo físico y ni siquiera tampoco en nuestra mente. Todo está cambiando, todo está modificándose. Como dice el libro de Lichigno, que es el libro de las mutaciones, lo único permanente es el cambio. Aprender a fluir con los cambios y aceptarlos, incluso cuando esos cambios no son buscados, sino me vienen de afuera, es parte de la experiencia del Nodo Norte en Scorpio. Y dejar atrás justamente el Nodo Sur, en Tauro, implica dejar atrás los apegos y las resistencias, que hace que me vuelva muy conservador frente a lo nuevo en la vida. El siguiente signo, Sagitario. El Centauro, signo de fuego. En Sagitario lo que vengo a aprender es a desarrollar un pensamiento, pero un pensamiento intuitivo, un pensamiento inclusivo, un pensamiento abstracto, un pensamiento de síntesis. No quedarme en los detalles, no quedarme en lo puntual, sino tratar de elaborar una visión global de las cosas. Podríamos decir entonces que un pensamiento intuitivo es un pensamiento que incluya también distintos órdenes de conocimiento, no solo el conocimiento que viene a través del pensamiento lógico, irracional y lineal. Por otro lado, también en Sagitario otro de los aprendizajes tiene que ver a tener, como decíamos, una visión más panorámica, podríamos decir, de las cosas. Y a través de qué caminos puede ser y a través del camino de pronto de la espiritualidad, a través del camino de algún ideal, que siempre es tan importante para este signo, teniendo el Nodo allí. Comprometerme con alguna verdad, con algo que siento que es una verdad para mí. Dejar atrás lo negativo de Géminis, o sea, el Nodo Sur en Géminis implicaría esta tendencia al relativismo. Dejar atrás la tendencia a creer que no hay ninguna verdad o que todos tienen sus verdades y que en definitiva lo lleva al aspecto negativo de Géminis a no querer comprometerse con nada y a mucha inestabilidad. En Sagitario el Nodo me lleva a tomar una dirección determinada, como la flecha lo indica. Luego tenemos el signo de Capricornio, signo de Tierra. Y si tenés el Nodo Norte en Capricornio, el aprendizaje a realizar tiene que ver con aprender a tomar responsabilidades. Con aprender a hacer un sostén para otros, no solo para uno mismo. Con aprender no tanto a buscar acumular cargos, que es algo que siempre a Capricornio le atrae, por un lado, porque es tener éxito o desarrollarse favorablemente en la actividad que haga, sino también aprender a llevar con mucha dignidad las responsabilidades que a veces se transforman en cargas, si uno las ve desde el punto de vista negativo, pero que implican un grado de compromiso fundamental para cualquier cosa que uno quiera hacer realmente bien, ¿no? Asimilar entonces metas de vida, propósitos que nos lleven a un desarrollo en lo que hagamos, que eso va a estar dado por la totalidad de nuestra carta natal, nuestra tendencia vocacional, va a ser fundamental. Aprender entonces en Capricornio, como decíamos, el arte de ser responsable, que es una palabra muy linda, aunque puede sonar para algunos medio mala onda la palabra, pero en realidad es una palabra que ser responsable implica responder por. Respondo por mis acciones, respondo por lo que hago, es decir, me hago cargo. Y dejar lo negativo del signo de cáncer, que sería una tendencia a querer evitar los compromisos en el sentido de la inmadurez, como quedar anclado en una etapa infantil, en un pasado infantil, que sería el aspecto negativo de cáncer. Esto es el proceso de maduración. Luego tenemos acuario, en onceavo signo, signo de aire. Y si tenemos el nodo norte allí, el aprendizaje a realizar tiene que ver con aprender a tomar las decisiones de manera grupal, tomar las decisiones teniendo en cuenta a los demás y también tener presente que es posible aprender de cada uno de los seres humanos, porque acuario es un signo que tiene que ver con la psicología humana. La psicología humana se expresa a través de todo lo que conocemos, de todas las creaciones, sea desde un puente, desde una obra de arte, desde una teoría filosófica, psicológica, etcétera, siempre por detrás está la mente humana, que es el énfasis que tiene en acuario. Entonces, ¿qué hay que desarrollar? Hay que desarrollar la importancia desde la mentalidad en prestar atención al ser humano, al propio y al que tenemos alrededor. Por eso, el aprendizaje a realizar tiene que ver con desarrollar una visión humanista, en un sentido muy amplio de la palabra. Dejar lo negativo de Leo justamente tiene que ver con dejar esa tendencia a querer siempre tener el rol protagónico y que eso implica no prestar atención justamente al valor de los otros. Por último, llegamos al doceavo signo, que es Pisces, cuyo aprendizaje tiene que ver con aprender a desarrollar la fe. ¿Y qué es la fe? Es la convicción en algo que no podemos comprobar en ese momento a través de nuestra mente lógica, a través de nuestra mente racional, pero es una convicción de que hay algo más. O sea, uno puede tener fe en las leyes de la naturaleza, uno puede tener fe en Dios, entiéndalo como lo entienda, o uno puede tener fe también en uno mismo, en que va a poder superar sus dificultades, en que va a poder avanzar en su proceso de desarrollo, en su profesión, en su vida afectiva, en que así como ha aprendido algunas cosas, que quizás hace 10, 15 o 20 años atrás no sabía, dentro de 5, 10 o 15, tener fe en que si hago lo necesario voy a poder lograrlo. Es lo que me impulsa a moverme. Y no es una fe ciega, sino es una fe que se acompaña del conocimiento. Está muy ligado con otro arquetipo que es el arquetipo de la esperanza, que en el relato de la caja de Pandora se dice que es lo último que se pierde. Como decía, no es una fe ciega, no es dogmática, no es una fe que me cierra, sino al contrario, es una fe que me abre a seguir avanzando. ¿Qué tengo que dejar atrás? Lo negativo de Virgo. Si tengo el Nodo Norte en Pisces, el Nodo Sur está en Virgo y tengo que dejar atrás la tendencia al escepticismo, al cinismo, justamente la falta de convicción en uno mismo o en algo superior. Esto es una síntesis muy apretada, pero queríamos darte esta guía para entender que la astrología, a través del estudio de la carta natal, y por supuesto que esto es un camino muy amplio, que tratamos de transmitir en los videos, pero que también lo enseñamos en nuestra escuela a través de los cursos, nos puede dar una orientación fundamental para poder entender que cada uno de nosotros no nació producto del azar, sino que cada uno de nosotros tiene un destino y que es tarea fundamental y responsabilidad de cada uno de nosotros el poder desarrollar ese destino y no vivir masificadamente como ovejitas que siguen ciegamente lo que nos dictan las modas de cada época o como zombies mecánicos que no piensan y no sienten por sí mismos, sino que piensan lo que nos dicen que tenemos que pensar. Por lo tanto, esto es una tarea muy bella que podemos emprender cada uno de nosotros y los invitamos a que encuentren en la descripción del video también según su fecha de nacimiento, en qué signo tienen los nodos y esperamos que les haya sido de utilidad. Gracias y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.